Recuerdo que así como la tierra es de quien la trabaja, las efemérides son de quienes la registran. Adelante, senadora. Muy buena, muy buen dicho, presidente. Buen día a todas, a todos, senadores. Con su permiso, presidente. Adelante. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47, diagonal 3. El objetivo principal de este día es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos de la vida, social, económica, laboral, cultural, política y así como concientizar sobre la situación en todos los aspectos de la política pública, social, económica y cultural. El término discapacidad se usa para definir una deficiencia física o mental, como la inhabilidad sensorial, cognitiva o intelectual, así como las enfermedades mentales o varios tipos de padecimientos crónicos. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, como menos educación, resultados de salud deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza. Asimismo, la pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir una discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a la educación y la atención de la salud, condiciones laborales inseguras y un ambiente contaminado y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. La discapacidad también puede aumentar el riesgo de pobreza por la falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad. Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran los entornos físicos y el transporte inaccesible. La falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, los medios de comunicación no adaptados, las deficiencias de la prestación de servicios y los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad. Se calcula que mil trescientos millones de personas son quienes tienen cuando menos dos veces más de riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, el asma, la diabetes, la obesidad o problemas de salud bucodental. Los establecimientos de salud inaccesibles suponen la dificultad hasta seis veces mayor para las personas con discapacidad. La prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69 por ciento. De estas, el 78 por ciento tienen únicamente discapacidad, el 10 por ciento tienen algún problema o condición mental, el 8 por ciento además de algún problema tienen discapacidad y el 4 por ciento reportan tener algún problema o condición mental y limitación. Es importante seguir trabajando para incluir a todas las personas que viven con alguna discapacidad, mejorando los servicios médicos, de transporte, educativos, por mencionar solamente algunos, para asegurar que tengan las mismas oportunidades de acceso y de participación y que principalmente no sean vulnerados sus derechos humanos. Para que esto pueda cambiar necesitamos que todas las mexicanas y todos los mexicanos hagamos conciencia precisamente de nuestra responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Asensio.